Hola, hola a todos. Acá el Criptomago. Hoy vamos a hablar de corredoras de bolsa. Acá estoy metido en la página de Vector. También vamos a ver Renta4, son dos ejemplos. Existen muchos más y están más que invitados a investigarlo. ¿Cuál es la gracia de una corredora de bolsa? ¿Cuál es como el tipo de perfil que suelen tener? De partida, las corredoras de bolsa suelen tener mínimo, igual elevado. Si no me equivoco, en Vector Capital el mínimo es de 10.000 dólares. Los que necesitan para poder invertir y entrar. O quizás 10 millones de pesos, que sería un poco más de 15.000. La verdad no estoy seguro y algo que puede ir cambiando con el tiempo. Renta4 es otra. Tengo la página abierta acá. Que no es chilena esta página. Pero lo bueno de las corredoras de bolsa es que están reguladas. Son súper estándar. Lo malo son súper poco tecnológicas. Cobran comisiones que igual son caras. Pero sirve para el tipo de inversión de más largo plazo. Cuando hablo más largo plazo, una persona que quiere comprar una acción de Tesla y aguantarla 5 años, 10 años, 15 años o más tiempo. La verdad obviamente te conviene tener la acción real. Y eso se puede hacer a través de páginas como Vector Capital o Renta4. ¿Por qué ocupo Vector? En verdad también ocupo Renta4. Pero dejé ocupar Renta4. Solo dejé lo que tengo ahí. Y ahora principalmente ocupo Vector. Básicamente porque en estas corredoras de bolsa, si es que vas a invertir en la bolsa americana que es donde más invierto yo, necesitas comprar dólares. Y en Vector Capital a mí me sale súper fácil porque puedo transferir pesos chileno. En el mismo Vector compro los dólares, los convierto y luego puedo comprar las acciones que ando buscando. Versus que en Renta4 tengo que depositar físicamente los dólares o también hacer este proceso de compra. Pero las comisiones de compra de dólar-peso son muchísimas más altas. Así que es bien complicado. Ahora Vector Capital funciona solo para Chile. Si es que eres de otros países, la verdad creo que está en muchos países de Latinoamérica, te conviene Renta4. Por eso estoy mostrando un poco los dos en el video. Y la otra razón por la cual me gusta Vector es que tienen una plataforma que no es de ellos, que se llama Interactive Broker, que ahí es donde yo tradeo o compro acciones, invierto. Y la gracia de eso es que, como yo controlo, a mí no me gusta tener que llamar a alguien o meterme en una herramienta horrible. Acá estoy, por ejemplo, en el client portal de Interactive Broker y sale acá abajo Vector Capital. Acá estoy viendo NIO, que es como un Tesla chino. Y acá simplemente yo pongo comprar, digo cuánto quiero comprar, quiero comprar 10 acciones, 20 acciones, no sé cuánto, el tipo orden, limito, market, por ejemplo, market y comprar nomás. Es bastante sencillo. En Renta4 es un poco más complejo. En términos de comisiones, Renta4, no estoy seguro cuál es la fórmula, pero te cobran como 18 dólares hasta cierto como threshold, que suele ser harto, así que la mayoría de la gente no va a tener problemas. Y después va subiendo escalonado. Bueno, en Vector Capital son 0,24 dólares por acción, pero hay un mínimo de 10 dólares, que hay un error que yo comité al principio, que pensé que simplemente era 0,24 y no importaba el mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si compras 10 acciones de Space, eso son 2,4 dólares, pero en verdad van a cobrar 10. Y como la acción de Space vale cerca de 17 dólares, eso representa un porcentaje muy grande sobre esto. Entonces, por eso este tipo de plataforma, uno es para largo plazo y dos tienes que tener capitales un poco mayores. Ojalá sobre 5.000, 10.000 dólares. Y cuando compres de una acción de una empresa en particular, ojalá compres de un monto tal, de que esta comisión la verdad sea ojalá menos de un 1% o un 0,5%. Ha sido buena mi experiencia en esto. Me gusta tener mi independencia y ocupar una plataforma tecnológica buena, que está bien interesante. No me gustan las comisiones, pero la verdad todas las correos de bolsas que he visto son de ese estilo y es lo que hay. Pero para invertir a largo plazo es una tremenda opción para hacer trading, ya hablamos en el video anterior de Capitaria. Si te quiere hacer una cuenta, métete ahí, hay un proceso y lo mismo en Renta4, se demoran. Así que si quieren meterse, por ejemplo, a Tesla en el largo plazo, que sería en este Battery Day el 22 de septiembre, voy a hacer un video después de esto. Entren ya, porque se van a morar bastante en hacerse sus cuentas en este tipo de plataforma. También sus bancos pueden tener correos de bolsa, investiguenlo. Acá la invitación es a saber un poco más de esto y ver cómo uno puede invertir también en el largo plazo. Y como les hablé en otros videos de inversiones, siempre recomiendo tener diversificado su portafolio. Tener un poco de plata en algo como esto, más largo plazo. Otra plata en más corto plazo y más capital de riego, como lo que hablamos de Capitaria, donde hacemos trading. Otro en algo como Fintual o Racional, que misteriosamente acá en Vector no sabía, pero salió una publicidad de Racional. Donde tenéis fondos automatizados, los que hay invirtiendo con menos riesgo, pero ojalá también sea mayor plazo. Diferente dinero, pueden tener inversiones en propiedad y diferentes tipos de inversiones. El punto más importante es diversificar. Yo específicamente le quería hablar de ciertas correos de bolsa. También está la Rain Vial, que es muy famoso y otras que no me he metido, pero a mí me gustó esta y me ha funcionado y estoy en eso. Si ustedes conocen una mejor o comisiones más bajas, porfa déjenlo en sus comentarios. Para mí lo más importante es poder comprar dólares baratos y poder también tomar control, tener mi propia plataforma y entrar y salir cuando quiera. Eso es el ideal. Así que si es que conoces una mejor, déjala acá abajo en los comentarios. Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.